¡Vamos! 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 se sienta siempre y el rejecimiento es muy sencillo conmigo 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 hoy en sábado 08.00 estoy en Tanjakan en Tubing Brexi voy a intentar vamos a ver que no se va a ir no se va a like, comment, y suscribirse y también se va a share aquí hay 2 buses de logic eh de comunicación de comunicación Diana de comunicación 5 bus 3 bus pendiente aquí hay Aquí hay. Aquí también es Fani Jaya. en ko en la ley guys convoy y de 3 bus sumber jayatrans ini juga sumber jayatrans ini juga sumber jayatrans satu rombongan lagi guys dari bawah dari udai jaya dari atas ada neutron sabah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari atas asri dari atas ada max 77 ini max 77 nya turun belakangnya wiratana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini 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 selamat menikmati 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 ¡Gracias!